¡Ey! ¿Qué onda putos? Este video será un poco corto y rápido debido a que es una noticia de último momento y es que por fin, la colaboración más esperada por todos al fin se dará y es que se confirmó oficialmente que dos de los artistas más grandes del mundo ahora mismo como lo son Bad Bunny y The Weeknd por fin estarían preparando una canción juntos para el año 2022 ¿Qué? ¿Qué? Lo que sin duda paralizaría a todo el mundo Hace varios meses atrás hice un video en el que hablaba sobre cómo le fue a Bad Bunny en los premios Billboard 2021 en donde se encontró con el Rey del R&B y The Weeknd y estuvieron conversando juntos, riendo y tomándose fotos dando a entender que ambos tienen una muy buena relación y que ambos se agradan y se respetan mutuamente algo que sin duda le cierra la boca a todos los haters y es que muchos estuvieron rumoreando desde ese momento que los dos estarían preparando alguna canción juntos y no es para menos, ambos son de los artistas más escuchados y exitosos del momento y una colaboración de ellos paralizaría a todo el mundo ya que los dos se manejan en estilos similares música pegajosa y urbana que bien puede encajar en lo comercial y también en lo más underground que generalmente habla de sexo y desamor recordemos que The Weeknd ha colaborado en varias ocasiones con artistas latinos y lo mismo Bad Bunny con sus exitosas colaboraciones con artistas americanos pero ahora les tocó el turno a ambos de realizar un tema juntos el cual ya se confirmó a raíz de que Bad Bunny comenzó a seguir a The Weeknd en su cuenta de Instagram y todos sabemos qué significa cuando Bad Bunny sigue a alguien ¿no? muchas personas también están esperando que esto sea el remix del icónico tema Otra noche en Miami del álbum por siempre debido a que tiene un estilo en el que The Weeknd encajaría perfectamente pero fuentes muy cercanas al equipo de trabajo de The Weeknd revelaron que si bien Abel y Benito se encuentran grabando el video de este junte en la ciudad de Miami esta colaboración no tendría nada que ver con ese tema y sería una canción inédita y nueva que se haría lanzada el 17 de enero del 2022 a continuación los dejaré con las declaraciones del manager de The Weeknd en donde anuncia esta tan esperada colaboración